... Nuestro joven protagonista saca sus estudios con sobresalientes y matrículas... ...y a pesar de estar en un curso superior al que le corresponde por su edad... ...se lleva muy bien con todos sus compañeros... ...por lo que entrevistamos a un amigo de clase. Alberto es una persona muy atenta, sobre todo en todo su entorno, amigos y todo... ...y realmente siempre está ahí apoyándote o... ...bueno, apoyándote, siempre busca estar contigo o meterse siempre en tus asuntos un poco... ...pero siempre para ayudarnos. Siempre hay algo que siempre le hace destacar sobre los demás. Bueno, a principios de cursos abrí junto al Departamento de Educación y Física... ...una liga de baloncesto para todos los cursos del instituto. Él se encontró, que llegó un poco tarde para hacer equipos y todo... ...y me insistió bastante meterse con nosotros... ...ya que quería estar con sus compañeros y jugar con nosotros. Insistió durante días hasta que al final le consentimos entrar... ...y abrir un poco lo que son las reglas para que pudiese jugar con nosotros. Y realmente nos hizo bastante gracia porque en los partidos... ...aunque no tenía mucha idea de jugar, siempre intentaba apoyar a todo el equipo y ayudarlo. Siga sucediendo como es ahora y que siga así y que todo le irá bien. Alberto estudia en la actualidad en el Instituto de Vega del Mar... ...y allí nos atiende su director Manuel Morales... ...quien junto a su tutora Rosana Carrión Díaz... ...nos definen a nuestro protagonista como un chico que sabe asimilar sus triunfos... ...sin que interfieran en sus estudios académicos. Alberto Morales es un alumno ejemplar en los estudios... ...es un alumno de altas capacidades... ...incluso está un año por encima del nivel que debería de estar... ...o sea, ahora mismo está cursando primero bachillerato cuando tiene edad... ...para estar en cuarto de la ESO y además es de los más pequeños... ...porque es de final de año. Entonces los estudios es un alumno bastante brillante... ...es un alumno, la edad pesa mucho sobre todo en esta etapa de la enseñanza... ...porque es un desfase, como digo... ...hay casi dos años con los actuales compañeros... ...sin embargo, Alberto está integrado en la clase... ...es un alumno que está bastante... ...no tiene compañeros y trabaja muy bien con ellos... ...y es un ejemplo a seguir. Nosotros le damos toda la flexibilidad... ...en el sentido de que cuando tiene que ausentarse de la clase... ...o tiene algún tipo de... ...de hecho, Alberto estuvo un tiempo... ...estado durante este curso en Nueva York... ...todo ese temario ese se le ha recuperado... ...se le ha dado flexibilidad para que después los exámenes puedan recuperarlos... ...o sea, eso no hay ningún tipo de problema... ...es más, a nosotros nos encanta que haya alumnos... ...pues que necesiten este tipo de apoyo... ...porque es señal de que están trabajando... ...y están haciendo un trabajo bastante importante. ...hombre, yo creo que los padres lo que deben hacer es apoyar... ...este tipo de alumnado... ...darle todo su apoyo... ...si tienen estas inquietudes... ...pues obviamente dejar que las desarrollen... ...no olvidando por supuesto los estudios... ...porque es un tema muy importante... ...pero sobre todo, si ellos tienen unas inquietudes... ...deben de también intentar... ...en la medida de lo posible... ...que compaginen estudios... ...y este tipo de actividades... ...bueno, pues Alberto de Mar, yo soy profesor suyo... ...llevo ya unos años con él... ...bueno, hemos tenido... ...sus más, sus menos, sobre todo... ...el hecho de la edad, al principio de la aclimatarse... ...sin embargo, yo lo que le deseo es que... ...el tiene mucho... ...mucho interés por este tema de la danza... ...sabemos, entonces lo que le deseamos... ...es la mayor de las suertes posibles... ...tanto en esto como en los estudios... ...porque además, como ya he dicho, es un alumno brillante... ...que quiere seguir sus estudios... ...ahora, probablemente el año que viene... ...no esté con nosotros, porque vaya al extranjero... ...entonces, desearle... ...tanto en su faceta artística... ...como en su faceta estudiantil y académica... ...todo lo mejor para él". Bueno, Alberto es un chico con muchísimas inquietudes... ...siempre está sediento de conocimiento... ...hace muchas preguntas en clase... ...a veces, incluso, preguntas que no son académicas... ...porque siempre tiene muchas curiosidades... ...y sobre todo eso, la inquietud que siempre tiene de conocimiento. Bueno, hay que empezar diciendo que es un chico muy inteligente... ...disciplinado también, porque... ...el hecho de haber asistido tantos años al conservatorio... ...le ha influido a nivel académico aquí en el instituto... ...pero, sobre todo, es que a él no le hace falta... ...dedicar demasiadas horas de estudio... ...porque tiene una mente privilegiada. Es un niño más... ...también se lo nota, es un poco más pequeña que los compañeros... ...pero termina integrándose muy bien en clase... ...siempre está dispuesto a hacer cualquier tipo de actividad... ...tanto en clase como fuera de ella... ...por ejemplo, siempre ha sido el presentador... ...en actividades aquí en el instituto... ...siempre ha estado disponible para cualquier... ...tipo de exhibición, de danza, que es lo que a él le gusta... ...pues Alberto, eres muy afortunado... ...porque ya has vivido muchas experiencias... ...que gente de tu edad no ha tenido la suerte de vivirla... ...ha estado en el extranjero, ha estudiado, ha estado en intercambio... ...y tienes que aprovechar todo eso que tienes ahí en tu cabeza... ...y que todavía no has sacado del todo... ...para hacer lo que tú realmente quieres ser... ...vas a tener mucha suerte y yo te deseo muchísima suerte". En el instituto nuestro joven protagonista nos comentó... ...cómo lograr compaginar estudios, música y danza... ...con calificaciones de sobresaliente. Bueno sí, pero si te gusta y quieres triunfar en un futuro... ...lo que tienes que hacer y ya está... ...habrá que esforzarse un poco y ya está. Simplemente se ve tan bien, estudio pero no... ...tal vez necesite estudiar más... ...pero tampoco tengo ese tiempo porque estoy bailando... ...cada vez me voy alejando más de mis amigos... ...porque ya me voy centrando más en la danza... ...y estoy casi todo el tiempo bailando en el conservatorio... ...y ya pues no suelo estar con mis amigos ni nada.